Con el título, En busca del nuevo profesor, Magisterio ha vuelto a reunir a una serie de expertos en una mesa redonda para tratar el presente y el futuro del profesorado, además de su formación. Pero, ¿cuáles son las razones para ser profesor hoy en día? Yo diría que son las mismas que han sido siempre. Es decir, desde que la aventura humana de la formación ha empezado, desde la época, desde la edad de piedra casi podíamos remontarnos, el maestro siempre ha sido el mismo. Ha sido el compañero en ese aprendizaje, el suscitador de inquietudes. Hoy por hoy es una de las principales motivaciones, una formación de corta duración que permite el acceso al mundo laboral. Lo que predomina es el facto de que me gustan los niños. Con lo cual nosotros respondemos ya, valor se le supone. Y hay una función que yo creo que sí que atrae al profesorado. La capacidad de influir en los alumnos a la hora, pues no digo de encasillarle lo que es la vida como tal, pero sí tiene cierta capacidad de influir en los gustos, en las materias, en la formación. Si no tienes vocación, verdaderamente, por muy bien que te paguen, que tampoco sé si es el caso, es muy difícil que la gente se acerque a ser profesor de enseñanza secundaria si verdaderamente no hay un grado de vocación verdaderamente significativo. ¿Qué opinan nuestros expertos sobre el proceso de Bolonia? Yo creo que con los grados de cuatro años, evidentemente, debiera posibilitar una formación inicial del maestro, mejor, en teoría, son cuatro años, y además, me atrevo a decir que sin duda alguna, va a suponer también una mayor consideración social. Veo con cautela lo que es la reunificación de determinadas especialidades en una provincia completa, que eso puede evitar que alumnos por motivos económicos no pueda hacer esa carrera. A mí lo que más me gusta de Bolonia es la internacionalización de los estudiantes, la capacidad de movilidad del profesorado o de los estudiantes. Creo que está suponiendo una reivindicación de lo pedagógico, y hace que la universidad también tenga que hablar de lo pedagógico. Hay dos aspectos de Bolonia que nos preocupan. Es que aprendamos a hacerlo y no acabemos denominándolo de otra manera, pero hagamos lo mismo, que es el riesgo. Y dos, que un sistema que se basa en la evaluación de lo que hacemos, tiene que tener unos evaluadores buenos. ¿Cuáles creen nuestros expertos que son las competencias de un profesor hoy en día? El profesor tiene que tener un dominio exhaustivo de la materia que da, para, de alguna forma, ser un referente para sus alumnos. Debe manejar, desde luego, las cualidades pedagógicas correspondientes y las habilidades didácticas. Tienen que utilizar las técnicas de investigación y, por supuesto, manejar los nuevos lenguajes a todos los efectos, las nuevas tecnologías. ¿Cuál debe ser la formación de un buen profesor? Yo creo que hay determinadas cualidades humanas, de habilidades sociales, de escritura personal que son muy necesarias hoy para cualquier profesional de la educación, educador. Por ejemplo, aparte de las habilidades sociales, la capacidad de respirar la profesión, la paciencia, una cierta sensibilidad para captar los problemas del chico. ¿Qué sentido tiene lanzar una MIR cuando prácticamente acaba de implantarse el nuevo máster de secundaria? Yo creo que, por ejemplo, el máster para el profesor de secundaria, creo que ha mejorado una situación que venía padeciendo, que era a base del K, famoso. Nosotros somos partidarios, más bien, de un sistema inspirado en el sistema MIR, en el que hay una prueba selectiva en la que se evalúan fundamentalmente la formación académica y, posteriormente, la formación didáctica que se haga en los propios centros. A mí me parece fantástico que haya un MIR, o lo que le queramos. Me parece genial. Y que haya máster y que haya MIR, me parece más genial tonal. O que haya el máster en el MIR, pues genial. O sea, hay que generar una identidad de profe. Y si no haces eso, va mal la cosa siempre.